¿Qué tal Zabandita? Bienvenidos a este su programa de todos los viernes. No mames que no la has visto. Así es, todos los viernes lanzamos cuál va a ser la película que se tiene que ver este fin de semana y el lunes se sube el contenido ya comentado con un invitado. En esta ocasión, la verdad estoy muy contento porque vamos a platicar de uno de mis documentales favoritos de todos los tiempos. La verdad me parece una joya y vamos a tener un gran invitado para comentarla la siguiente semana. Al final de este video les digo quién va a ser el invitado, pero ahora les presento al más importante de estos contenidos de YouTube que es el DVD o la película que vamos a analizar. En este caso, The King of Kong, A Fistful of Quarters. Ay, mi inglés está cada vez más de la chingada, pero así es. El documental, El Rey del Kong o El Rey del Donkey Kong. Una cosa bastante, bastante interesante. Vayamos con la presentación del buen Rory. ¿Qué onda fans? La película que nos trae hoy el tío Robert es The King of Kong. Es un documental estadounidense del 2007. Dirigido por Seth Gordon. Fue nominada a los Critic Choice Awards a Mejor Documental. No ganó, pero fue nominada. Si quieres saber quién rompió el récord en Donkey Kong, quédate a verla. Es un buen documental, interesante. Buenísimo. Ahí está. Esa es la información que les da Rory y esta es la película. Aparte, está muy padre porque justo en esta versión de la película trae algo muy bonito que es que tiene una camisita especial para darle vuelta. O sea, puedes ponerle esa camisita o puedes ponerle esta otra que está todavía más cool, más hipsterona, en una onda de una ilustración bastante, bastante chingona. Bueno, ¿por qué ver esta película? Aquí sí, porque muchos empezaron a quejarse. Es que Popstar ya la había visto y ya nada más falta que empieces a recomendar nosotros los nobles. Tranquilos, tranquilos. Creo que Popstar es una película que mucha gente no había visto. Yo sé que muchos de ustedes son amplios conocedores del cine y sin embargo les he podido acomodar tres, cuatro putazos con películas que no mames, no habían visto. Creo que esta es una de ellas. La neta, aquí, aquí sí no creo que me vengan a decir, no mames, la conocía, ya la había visto. Aunque bueno, ahora estoy llamando a la guerra y a los pinches haters que aunque no la hayan visto van a poder que sí la habían visto. No les creo ni madres putos. Esta película es del 2007, se estrenó en Estados Unidos en cinco cines, en cinco cines, cabrones. Y de ahí, después del éxito obtenido, entre comillas, se estrenó a nivel nacional en 39 cines. ¡Uf! ¡Uf! Fuera de ahí, a pesar de que muchas, muchas, muchas publicaciones la consideran como una de las grandes películas de ese año del 2007 y muchos, incluso muchas asociaciones de críticas la nombraron como el mejor documental de ese año, la verdad es que nunca tuvo la fama que debería haber merecido. Creo que, sobre todo porque en ese año se estrenó el Psycho, uno de los grandes documentales de Michael Moore sobre la industria farmacéutica en los Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué es The King of Kong? Padrísimo, pertenece a una hermosa familia que poco a poco ha ido creciendo, yo creo que a lo largo de los últimos 20 años, relacionada con los documentales de carácter pop. Antes, cuando tú hablabas de documental, casi siempre, pues si tú le ibas a dedicar empeño de años a una película e ibas a invertir, pues se te pedía de manera no escrita, o por lo menos así se entendía, que pues hablaras sobre un tema importante que fuera trascendental, incluso de manera social. Ustedes pueden echarse un clavado en los documentales, sobre todo en los 60, los 70, los 80, incluso en los 90, y casi todos tenían un carácter bastante serio, político la mayoría de ellos, o incluso en un contexto como ecológico, por decirlo de algún modo, se empezó a hacer mucho documental sobre la vida salvaje, por ejemplo. Nanook, que fue como el, no quiero decir el primer documental, pero como el primer gran documental de la historia, en realidad es una mezcla de esos dos, Nanook, el Esquimal. Pero a partir de los 90, se empieza a crear un movimiento de documentales que quieren retratar cosas que no son tan importantes y que solamente reflejan un consumismo pop. Esos ejemplos, ahorita hay ya unos bastante reconocidos, sobre todo los productos de Netflix, como pueden ser The Last Dance, esta serie documental sobre Michael Jordan, Rory, que está bastante interesante, a mí me mamó, y que algunos ya consideran el mejor documental deportivo de todos los tiempos. No lo creo porque ahí está Hope Dreams, que seguramente alguna vez tendremos que hablar de él aquí en este canal. Y por otro lado está The King, The King Tiger, ¿no? The King Tiger, ¿sí? Tiger King. Tiger King, el King Tiger, ya saben que cuando a mí se me pega el Yoda, el Yoda interno, pues de repente se puede hablar así. Este, que hoy por hoy, sin lugar a dudas, es el documental más visto de la historia de la humanidad. Así de grande está el pedo con El Rey Tigre. No hay documental que se le acerque siquiera tantito y que lo haya visto tanta gente como este. Supongo que desbancando el Fahrenheit 9-11 de Michael Moore, que hasta donde yo entendía, ese sigue conservando el récord al documental más taquillero de todos los tiempos, porque metió alrededor de, creo que 300 millones de dólares en taquilla. Una cifra inimaginable para un documental. Bueno, pero ahora ya hay documentales que retratan mucho de la cuestión pop, que sin embargo, esto no quiere decir que sean documentales banales o poco importantes. En este caso, que habla sobre videojuegos, carnales, videojuegos, sobre la lucha por ver quién tiene el récord mundial de puntuación en el juego del Donkey Kong. Algunos críticos incluso dijeron que dentro de todo eso que estábamos viendo, que podría parecer bastante banal, estaba el reflejo de la podredumbre de la cultura occidental. ¡A la verga! O sea, la verga fue porque dije podredumbre. Es muy difícil decir podredumbre. Ahorita lo pones aquí, ¿no, Rory? ¿Para qué? Podredumbre. Ok, soy su crítico de cine más respetado de todo México por mi manera de hablar tan perfecta. Las cosas sencillas, y eso es algo que a mí me fascina en el cine, que algo sencillo lo puedas deconstruir para encontrar un significado realmente poderoso. O sea, y eso puede pasar casi con cualquier cosa. O sea, si yo me pongo a analizar este vasito, que tiene que ver con la fabricación del metal o del plástico, etcétera, 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 puedo encontrar verdades impresionantes. Eso es una característica muy importante, tanto en el uso de la comedia, o sea, que de algo puedas encontrar cosas que a lo mejor no tenías idea, como de el cine en general. Entonces, Fistful of Quarters habla sobre estas que aquí en México conocimos como maquinitas. ¿Tú te ibas a las maquinitas, Rory? Oye, ya no me tocaron las chidas, pero... ¿Ya no tocaron las maquinitas? Así, las que tenían su mueble de madera. Pero muy poco. O sea, ¿ni el Street Fighter, Rory? Sí, pero ya en su salida. Ya en la salida de la secundaria. Ah, porque ahí también se ponía chido. Bueno, a mí tampoco ya me tocaron estos, porque cuando jugabas el Pac-Man o el Donkey Kong en las maquinitas, yo la verdad ya no llegué. O sea, yo todavía lo jugué en el Atari, pero así en estas maquinitas, porque estas maquinitas son de principios de los 80's, y el Street Fighter, pues, ha de ser como de finales de los 80's, principios de los 90's, pues, hay una diferencia como de 10 años, pero hubo mucha gente que sí le entraba a estas maquinitas, al Arcade. La película, créanme, les va a divertir mucho, les va a gustar muchísimo, y la voy a comentar con el famosísimo, y que considero mi amigo, con el que he trabajado incluso en algunos proyectos juntos, el señor Luisito Rey, que nos va a acompañar para estar platicando de esta película, porque a mí el Rory me dijo, el Luisito Rey sabe un chido de videojuegos, entonces yo dije, bueno, pues, más te vale Rory, porque se le va a invitar, dado tu comentario. Entonces, viene el buen Luisito Rey a platicar con nosotros sobre The King of Kong. De esta pequeña peliculita se ha dicho que es una obra maestra en miniatura, en el Rotten Tomatoes tiene una calificación casi perfecta del 97%, en el Metacritic habla de un aclamo universal, algunos críticos han dicho que es una gran enseñanza del comportamiento humano y de la complejidad de lo que puede ser la lucha de egos y la lucha por conseguir un bien común. Ahí nomás para que le echen un ojo, Pete Bonder del Film Treat, dijo que no solamente era uno de los mejores documentales que había visto en su vida, sino una de las mejores películas que había visto en su vida. La verdad, la película está llena de cosas interesantes, se presta un análisis bastante fuerte, bastante intenso y fuera de eso es muy 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 divertida. Les repito, a mí en lo particular de los documentales que más me han gustado en la vida, sobre todo por lo difícil del proceso que llevó a conseguir este documentalito. Créanmelo, es una joyita, ojalá lo puedan observar y nos veamos aquí el próximo lunes, como todos los lunes, para que puedan entrarle a la conversación con nosotros. Recuerden, la primera parte de No, es que no la has visto, es el viernes, se presenta la película, la segunda parte es el lunes, donde ya la comentamos con un invitado. Por favor, no dejen de suscribirse, activar la campanita, y entrenle, ya se está armando el grupo de Telegram bastante chido, ¿verdad mi Rory? ¿Dónde pueden seguir el grupo de Telegram? Pues voy a poner un comentario con el link. Pones un comentario con el link del grupo de Telegram, para que le quiera entrar a los putazos, que luego ahí se ponen buenos, la manera en que se empiezan a comentar las películas, y se está armando un bloque cinefilio bastante interesante. Ahora, ¿dónde pueden ver la película? Creo que está en YouTube, ¿no? Está en YouTube, con subtítulos en español. Ojo, porque revisamos, no sé quién la subió, y en los últimos 10 minutos, los subtítulos se le van un poco a la chingada, entonces, tengan ojo con eso, y, si no, seguramente alguien por ahí tendrá un link. Traten, si pueden, de comprar la película, de manera física, hoy por hoy, no sé si, si esté a la venta, por ejemplo, en Amazon, lo veo complicado, o a lo mejor alguien la tiene ahí en Ibai, este, hay que, hay que buscarle, pero, yo estoy seguro que siempre, siempre hay almas caritativas, que, este, pues, ahí están circulando las películas, sobre todo estas que son tan pequeñitas, y que, en este caso, creo que la piratería, les ayuda, para que, pues, se sigan viendo, y se sigan, se sigan compartiendo. Bueno, cámara, nos vemos el lunes, para comentarla con Luisito Rey. Cuídense.